Jorge Martínez está exponiendo su artesanía a la 38ª Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón Entre Ríos y es de La Paz en Bolivia. Jorge, ¿cómo llegó a exponer acá en Entre Ríos, en Colón, y cómo construye su artesanía? Bueno, ante todo un saludo a todos los que están viendo el canal y un abrazo fuerte de bolivianidad. Bueno, acá vengo, estoy volviendo después de seis años acá a la feria, así que, bueno, acá tengo todos los instrumentos para poder exponer. La mayoría son instrumentos musicales, ¿no, Jorge? En sí, todos son instrumentos musicales, todos son instrumentos musicales, desde charango, quena, zampoña, quena, pingullo, flauta, todo lo que es para tocar. Instrumentos además vinculados a los pueblos originarios. Así es. En su momento, tocar un instrumento era denigrante porque pensaban que solo los indios lo tocaban, ¿no? Así que ese mito se perdió por la... Los instrumentos se llevaron a Europa y ahí empezaron a valorar el instrumento. Me da una curiosidad, ¿usted integra en un grupo musical o simplemente construye los instrumentos? Bueno, también soy músico charanguista. En su momento he estado tocando en Bolivia, ahora con algún grupo, acompañando a famosos artistas. Ahora estoy... hago solo mis trabajos. Nos da un minuto o medio minuto de su música, Jorge. Sí, ¿por qué no? No, 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 no. Muchas gracias, Jorge.